En Viña del Mar y Valparaíso tuvimos un día despejado, con una mínima de 9 y una máxima de 18 grados. Para este sábado, se espera un día nublado variando novosidad parcial, con una mínima de 10 grados y una máxima de 19. Quilpo y Villa Alemana tuvieron un día con novosidad parcial, con una mínima de 8 y una máxima de 27 grados. Este sábado, se espera un día despejado, con 8 grados de mínima y una máxima de 29. Limachi y Olmoé tuvieron un día con novosidad parcial, con una mínima de 8 grados y una máxima de 27. Para este sábado, se espera un día despejado, con una mínima de 8 y una máxima de 29 grados. Quillote y La Calera tuvieron un día con novosidad parcial, con una mínima de 9 y una máxima de 27 grados. Este sábado, se espera un día despejado, variando novosidad parcial, con una mínima de 8 y una máxima de 29 grados. San Felipe y Los Andes tuvieron un día con novosidad parcial, con una mínima de 5 y una máxima de 30 grados. Para este sábado, se espera un día despejado, variando novosidad parcial, con una mínima de 6 y una máxima de 32 grados. En Santiago, tuvieron un día despejado, con una mínima de 8 grados y una máxima de 28. Este sábado, se espera un día despejado, variando novosidad parcial, con una mínima de 8 y una máxima de 30 grados. A continuación, revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento de este 5 de noviembre es de 22.121 pesos. La UTM del mes de noviembre es de 38.827 pesos. El dólar, 498 pesos. La UTM del mes de noviembre es de 22.121 pesos.